¡Adenalí! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a RemedalTube! En este vídeo me acompaña mi hermanito Leo Y a Loli Soñilla La cámara Hola Hoy vamos a abrir dos sobres de adrenalí que valen un euro ¡Vamos allá! Amigos, vamos a abrir el primer sobre de adrenalí ¡Diamante! ¡Una carta diamante, amigos! El Jaume de Valencia ¡Es una carta diamante! Este es Lash de Reyes Vallecano Luna de Leibar Luis Alberto desde el Partido de La Coruña Este es Rakitic del Barça El número cuatro Este es Maneca del Sevilla Espilla Lo tengo en el nombre de Nunu de bebé ¿Le al menos el sobre? este y de este hecho de igual el equipo es una carta ídolo ¡carta ídolo! ¡Cristiana Renato! ¡De Real Madrid! ser reyes del Sevilla es una carta ídolo pero mirad quién nos ha salido por detrás Cristiano Ronaldo del Madrid 60-90-90 como las Maderos ¡Mmm! Saúl del Eibar este es Juan Domingue del Deportivo de Colina pobre que la ha sacado todo asustado parece que tiene un enemigo ¡Banini! este es mi primo Miquel González de Real Sociedad el último es Dr finale de Celta amiguitooo hoy hemos estado en el mercado del San Antonio os enseño el vídeo ¡Dentro vídeo! Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube En este vídeo me acompaña mi hermanito Leo Hoy hemos venido al mercado de San Antonio a comprar nuestro programa repetido ¡Aquí va nuestro Rakitic del Barça! ¡Aquí va nuestro Cristiano Ronaldo! ¡Bueno amigos, ya hemos puesto todos los cromos! ¡Uy! ¡Todos no! ¡Mmm! ¡No! ¡Amigos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡No olviden darle al link para el me gusta y a compartir! ¡Adiós! ¡Nos han faltado estos cromos! ¡Aaah! ¡Mmm! 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 ¡Vamos a saludar a... ¡Rodrigo! ¡Dale! ¡Alo Jiménez! ¡A Alex! ¡A Alex! ¡A Charlie! ¡A Eike Navarrete! ¡Elisabeth Cortés! ¡El... 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 ¡Vale! Y ahora... ¡Un saludo para todos amigos! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!